Son grabaciones y más Fue siempre mi vida me engañó Tropezar, levantar Dando vueltas sin poder llegar Era un caso peligro Hoy, hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y de repente guste de mi destino Sin querer, sin saber Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Después de tanto buscar Encontré mi otra mitad junto a ti Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar junto a ti Junto a ti Si, vienes que no soy perfecto Pero mis dedos desaparecer Porque estar junto a ti es demasiado Eres más Eres más De lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Quiero decir que te amo Que nada importa si tú no estás Después de tanto buscar Encontré mi otra mitad junto a ti Quiero decir que te amo Quiero decir que te amo Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero decir que te amo Quiero decir que te amo Quiero decir que te amo Reír y llorar junto a ti Junto a ti Y fuerte ese aplauso Con cariño le entregamos esa melodía All Scatter the Johns